Miércoles 7 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de El fallo que precede al acierto. Caza con rifle y con arco en sierras alcarreñas, junto a la provincia de Teruel. El objetivo, las hembras de macho montes, nuestros ayudantes, los perros de rastro, y en medio, corzos y venados para alegrarnos la vista. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.